ya que tal amigos hoy vamos a realizar este super twitter audio pro el bbt w versión 2 de for audio de la línea black bill cuando requieres agudos de muy buena calidad para tu proyecto cara audio puedes optar por un twitter como este un twitter de titanio de inicio vamos a encontrar el de sticker y el manual de usuario con la información que necesitas para poder instalarlo las especificaciones técnicas este twitter de bala tiene muy buena estética con el distintivo color naranja war audio tiene una impedancia de 4 ohms y es de 220 watts rms algo importante mencionar también es la respuesta de frecuencia que va desde los 3000 hasta los 22 mil hertz vamos a checar también la profundidad de montaje que son 63 milímetros de profundidad de montaje enviarnos mensaje también para que podamos compartir los parámetros till small de este bbt w 102 para que conozcas toda la información a detalle de este twitter de muy buena calidad de muy buenos agudos cuando requieres que tu proyecto cara audio tenga esa intensidad que necesitas para poder competir en open show o para un proyecto grande de cara audio este es el bbt w versión 2 está disponible envíenos mensaje para más información